vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja en el reporte diario sobre la pandemia las autoridades dan cuenta de la muerte de una persona por covid-19 se trata de una mujer de 77 años de edad de acuerdo con el reporte oficial el sábado pasado la tasa llegó a 92.2 por ciento de pacientes recuperados luego de conocerse que 48 personas vencieron la enfermedad en cuanto a nuevos contagios se confirman 31 nuevos casos positivos por covid-19 en 16 hombres y 15 mujeres respectivamente la invitación de las autoridades a evitar estar en aglomeraciones o reuniones sociales ello disminuye el riesgo de contagio vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja